Poemas, de Jorge Luis Borges. Tancas. 1. Alto en la cumbre todo el jardín es luna, luna de oro. Más precioso es el roce de tu boca en la sombra. 2. La voz de la ve que la penumbra esconde ha enmudecido. Andas por tu jardín. Algo, lo sé, te falta. 3. La ajena copa, la espada que fue espada en otra mano, la luna de la calle. Dime, ¿acaso no bastan? 4. Bajo la luna el tigre de oro y sombra mira sus garras. No sabe que en el alba han destrozado un hombre. 5. Triste la lluvia que sobre el mármol cae, triste ser tierra. Triste no ser los días del hombre, el sueño, el alba. 6. No haber caído, como otros de mi sangre, en la batalla. Ser en la vana noche el que cuenta las sílabas a alguien. Un hombre trabajado por el tiempo, un hombre que ni siquiera espera la muerte, las pruebas de la muerte son estadísticas y nadie hay que no corra el albur de ser el primer inmortal, un hombre que ha aprendido a agradecer las modestas limosnas de los días. El sueño, la rutina, el sabor del agua, una no sospechada etimología, un verso latino o sajón, la memoria de una mujer que lo ha abandonado hace ya tantos años que hoy puede recordarla sin amargura, un hombre que no ignora que el presente ya es el porvenir y el olvido, un hombre que ha sido desleal y con el que fueron desleales, puede sentir de pronto, al cruzar la calle, una misteriosa felicidad que no viene del lado de la esperanza sino de una antigua inocencia, de su propia raíz o de un dios disperso. Sabe que no debe mirarla de cerca, porque hay razones más terribles que tigres que le demostrarán su obligación de ser un desdichado, pero humildemente recibe esa felicidad, esa ráfaga. Quizá en la muerte para siempre seremos, cuando el polvo sea polvo, esa indescifrable raíz, de la cual para siempre crecerá, ecuánime o atroz, nuestro solitario cielo o infierno. Ajedrez. Y. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradían mágicos rigores las cienas. Torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. I. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. I. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero de negras noches y de blancos días. I. Dios mueve al jugador, y este, la pieza. I. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías? I. Elvira de Alvear. I. Todas las cosas tuvo y lentamente todas la abandonaron, la hemos visto armada de belleza. I. La mañana y el arduo mediodía le mostraron, desde su cumbre, los hermosos reinos de la tierra. I. La tarde fue borrándolos. I. El favor de los astros, la infinita y ubicua red de causas, le había dado la fortuna, que anula las distancias como el tapiz del árabe, y confunde deseo y posesión, y el don del verso, que transforma las penas verdaderas en una música, un rumor y un símbolo, y el fervor, y en la sangre la batalla de Ituzaingó y el peso de laureles, y el goce de perderse en el errante río del tiempo, río y laberinto, y en los lentos colores de las tardes. I. Todas las cosas la dejaron, menos una. I. La generosa cortesía la acompañó hasta el fin de su jornada, más allá del delirio y del eclipse, de un modo casi angélico. I. Delvira lo primero que vi, hace tantos años, fue la sonrisa y es también lo último. I. Mi vida entera. I. Aquí otra vez, los labios memorables, único y semejante a vosotros. I. Soy esa torpe intensidad que es un alma. I. He persistido en la aproximación de la dicha y en la privanza del pesar. I. He atravesado el mar. I. He conocido muchas tierras. I. He visto una mujer y dos o tres hombres. I. He querido a una niña altiva y blanca y de una hispánica quietu. I. He visto un arrabal infinito donde se cumple una insaciada inmortalidad de ponientes. I. He paladeado numerosas palabras. I. Creo profundamente que eso es todo y que ni veré ni ejecutaré cosas nuevas. I. Creo que mis jornadas y mis noches se igualan en pobreza y en riqueza a las de Dios y a las de todos los hombres. I. El cómplice. I. Me crucifican y yo debo ser la cruz y los clavos. I. Me tienden la copa y yo debo ser la cicuta. I. Me engañan y yo debo ser la mentira. I. Me incendian y yo debo ser el infierno. I. Debo alabar y agradecer cada instante del tiempo. I. Mi alimento es todas las cosas. I. El peso preciso del universo, la humillación, el júbilo. I. Debo justificar lo que me hierre. I. No importa mi ventura o mi desventura. I. Soy el poeta. I. Un ciego. I. No sé cuál es la cara que me mira cuando miro la cara del espejo. I. No sé qué anciano acecha en su reflejo con silenciosa y ya cansada ira. I. Lento en mi sombra, con la mano exploro mis invisibles rasgos. I. Un destello me alcanza. I. He vislumbrado tu cabello que es de ceniza o es aún de oro. I. Repito que he perdido solamente la vana superficie de las cosas. I. El consuelo es de Milton y es valiente. I. Pero pienso en las letras y en las rosas. I. Pienso que si pudiera ver mi cara sabría quién soy en esta tarde rara. I. Evernes. I. Solo una cosa no hay. I. Es el olvido. I. Dios, que salva el metal, salva la escorria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. I. Ya todo está. I. Los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. I. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. I. No tienen fin sus arduos corredores y las puertas se cierran a tu paso. I. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. I. A un poeta sajón. I. El festín del cuervo y del águila, tú que en la oda militar congregaste las rituales metáforas de la estirpe, tú que en un tiempo sin historia viste en el ahora el ayer y en el sudor y sangre de Brunambur un cristal de antiguas auroras, tú que tanto querías a tu Inglaterra y no la nombraste, hoy no eres otra cosa que unas palabras que los germanistas anotan. I. Hoy no eres otra cosa que mi voz cuando revive tus palabras de hierro. I. Pido a mis dioses o a la suma del tiempo que mis días merezcan el olvido, que mi nombre sea nadie como el de Ulises, pero que algún verso perdure en la noche propicia la memoria o en las mañanas de los hombres. I. El suicida. No quedará en la noche una estrella. No quedará la noche. Moriré y conmigo la suma del intolerable universo. I. Borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las caras. I. Borraré la acumulación del pasado. I. Haré polvo la historia, polvo el polvo. I. Estoy mirando el último poniente. I. Oigo el último pájaro. I. Lego la nada a nadie. I. Remordimiento por cualquier muerte. I. Libre de la memoria y de la esperanza, ilimitado, abstracto, casi futuro, el muerto no es un muerto. I. Es la muerte. I. Como el dios de los místicos, de quien deben negarse todos los predisposidos. I. El muerto ubicuamente ajeno no es sino la perdición y ausencia del mundo. I. Todo se lo robamos, no le dejamos ni un color ni una sílaba. I. Aquí está el patio que ya no comparten sus ojos, allí la acera donde acechó sus esperanzas. I. Hasta lo que pensamos podría estarlo pensando él también. I. Nos hemos repartido como ladrones el caudal de las noches y de los días. I. Ausencia. I. Habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo. I. Cada mañana habré de reconstruirla. I. Desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día. I. Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo, yo tendré que quebrarlas con mis manos. I. En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada. I. Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. I. La lluvia. I. Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. I. Cae o cayó. I. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. I. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. I. Esta lluvia que ciega a los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras upas de una parra en cierto. I. Patio que ya no existe. I. La mojada tarde me trae la voz, la voz deseada, de mi padre que vuelve y que no ha muerto. I. El puñal en un cajón hay un puñal. I. Fue forjado en Toledo, a fines del siglo pasado. I. Luis Melián la finur se lo dio a mi padre, que lo trajo del Uruguay. I. Evaristo Carriego lo tuvo alguna vez en la mano. I. Quienes lo ven tienen que jugar un rato con él. I. Se advierte que hace mucho que lo buscaban. I. La mano se apresura a apretar la empuñadura que la espera. I. La hoja obediente y poderosa juega con precisión en la vaina. I. Otra cosa quiere el puñal. I. Es más que una estructura hecha de metales. I. Los hombres lo pensaron y lo formaron para un fin muy preciso. I. Es, de algún modo eterno, el puñal que anoche mató un hombre en Tacuarembó y los puñales que mataron a César. I. Quiere matar, quiere derramar brusca sangre. I. En un cajón del escritorio, entre borradores y cartas, interminablemente sueña el puñal con su sencillo sueño de tigre, y la mano se anima cuando lo rige porque el metal se anima, el metal que presiente en cada contacto al homicida para quien lo crearon los hombres. I. A veces me da lástima. I. Tanta dureza, tanta fe, tan apacible o inocente soberbia, y los años pasan, inútiles. I. Los espejos. I. Yo que sentí el horror de los espejos no sólo ante el cristal impenetrable donde acaba y empieza, inhabitable, un imposible espacio de reflejos. I. Sino ante el agua especular que imita el otro azul en su profundo cielo que a veces raya el ilusorio vuelo del agua inversa o que un temblor agita. I. Y ante la superficie silenciosa del ébano sutil cuya tersura repite como un sueño la blancura de un vago mármol o una vaga rosa. I. Hoy, al cabo de tantos hiperplejos años de errar bajo la varía luna, me pregunto qué azar de la fortuna hizo que yo temiera los espejos. I. Espejos de metal, enmascarado espejo de caoba que en la bruma de su rojo crepúsculo disfuma ese rostro que mira y es mirado. I. Infinitos los veo, elementales ejecutores de un antiguo pacto, multiplicar el mundo como el acto generativo, insomnes y fatales. I. Prolonga este vano mundo incierto en su vertiginosa telaraña. A veces en la tarde los empaña el alito de un hombre que no ha muerto. I. Nos acecha el cristal. I. Si entre las cuatro paredes de la alcoba hay un espejo, ya no estoy solo. I. Hay otro. I. Hay el reflejo que arma en el alba un sigiloso teatro. I. Todo acontece y nada se recuerda en esos gabinetes cristalinos donde, como fantásticos rabinos, leemos los libros de derecha a izquierda. I. Claudio, rey de una tarde, rey soñado, no sintió que era un sueño hasta aquel día en que un actor mimó su felonía con arte silencioso, en un tablado. I. Que haya sueños es raro, que haya espejos, que el usual y gastado repertorio de cada día incluya el ilusorio orbe profundo que urden los reflejos. I. Dios, he dado en pensar, pone un empeño en toda esa inasible arquitectura que edifica la luz con la tersura del cristal y la sombra con el sueño. I. Dios ha creado las noches que se arman de sueños y las formas del espejo para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad. I. Por eso no alarman. I. Susana Bombal. I. Alta en la tarde, altiva y alabada, cruza el casto jardín y está en la exacta luz del instante irreversible y puro que nos da este jardín y la alta imagen silenciosa. I. La veo aquí y ahora, pero también la veo en un antiguo crepúsculo de Ur de los Caldeos o descendiendo por las lentas gradas de un templo, que es innumerable polvo del planeta y que fue piedra y soberbia, o descifrando el mágico alfabeto de las estrellas de otras latitudes o aspirando una rosa en Inglaterra. I. Está donde haya música, en el leve azul, en el exámetro del griego, en nuestras soledades que la buscan, en el espejo de agua de la fuente, en el mármol de tiempo, en una espada, en la serenidad de una terraza que divisa ponientes y jardines. I. Y detrás de los mitos y las máscaras, el alma, que está sola. Fundación mítica de Buenos Aires. I. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. I. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces como oriundo del cielo con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron por un mar que tenía cinco lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras y manes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados. Dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio. En Palermo. Una manzana entera pero en mitad del campo expuesta a las auroras y lluvias y suestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio. Guatemala, Serrano, Paraguay y Guruchaga. Un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro ya opinaba y digo, oye, algún piano mandaba tangos de saborido. Una cigarrería saumó como una rosa el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres, los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa. La veredad enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y como el aire. Fin. Audiolibro generado por Leer con los oídos.